Teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle la grasa, muchachos. Quiero darle la grasa por estos 45 días. Lo dije el día de mi cumpleaños. Son un grupo espectacular. Un grupo hermoso. Y lo disfruté muchísimo. Un grupo de personas que nos acompañaron en la calle. Un grupo de personas que nos acompañaron en la calle. El chino y yo. Lo llevó un ratito nomás, un ratito. Muchachos y todo por este momento. Teníamos un objetivo y necesitaba un pasito a conseguirlo, a un pasito y saben que lo mejor es todo, que depende de nosotros, depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y nos vamos a llevar a Argentina para juntar con nuestras familias, con tus amigos, la gente que bancó siempre a Argentina. Lo último, con esto termino, no existe la casualidad de muchachos, ¿sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná muchachos, para que sea más lindo para todo, así que sacamos concedido tranquilo, que esta la vamos a llevar para casa. Un equipo ha llegado a Brasil con una misión, con un objetivo, con esta, quedado, con un sentido, festejado, interdinado, lo veo aquí, será festejado, por eso lo importado es nosotros, con Messi, con la Copa América, que hay más bendita, maravillosa, está hecha en realidad, queríamos una toma en tus manos, Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.